Buen día, buen día, buen día. Choco de 5. Bien, vamos para el warm up. Vamos a trabajar durante 5 minutos. Vamos a hacer 8 repeticiones en total de... ¿Listo Pablo? ¿Listo? 8 standing march. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego vamos al suelo. Y vamos a hacer 4 elbow to floor stretch. Traigo un pie al lado. 1, voy. Vamos a hacer 4 en total. Llevo el pie al lado de la mano. 2, 3, y 4. Muy bien. Luego vamos a hacer 4 syrups. Vamos a hacer abdominales. ¿Ok? Abdominales. 1, 2, 3, 4. Ok. Luego vamos a hacer 4 box step up. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer 4 repeticiones de dumbbell bend over row. Hombros hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4. Y por último vamos a hacer 2 box jumps. Vamos. Ahí. Ok. Salto. Si no tengo para saltar, puedo poner las mancuernas así paraditas. Y salto por encima. Y esa también funciona súper bien. Él se tiene fe. Ok. Y esto lo vamos a hacer por 5 minutos. Ok. Así. Muy bien. Excelente. Excelente. Gracias. 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 Gracias.